¡Que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Oye! ¡Que viva, que viva! 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 Se paga un manzal, se paga un manzal Abre un sacado en la pendiente marrón Se puede agarrar el silbo Ganando su pasión Más hermosa es que el sol Y más grande es que la espuma Hay para y muchas mujeres Pero como tú ninguna Por eso yo conseguí Un brazo me corto yo Con su broca de manzana Me cortamos yo Viva el sol y la luna Viva quien sabe ver Viva quien vive sufriendo Como el bandera mujer Viva quien sangri Viva el sol y la edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!